Zanahoria, manzana, piña y manzana Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Patti y hoy vamos a preparar una rica ensalada de zanahoria, piña y manzana navideña dulce. Empecemos. Los ingredientes son Zanahoria, manzana, piña, crema, leche condensada, pasas, nueces y coco. Vamos a empezar a rallar la zanahoria y a picar en cuadritos la manzana. Miren, ya picamos la manzana. En lo que picamos la, en lo que rallamos la zanahoria, vamos a poner la manzana en agua para que no se ponga prietita, para que no se oxide. En lo que rallamos nuestra zanahoria. Miren, así. Continuamos. Miren, ya tenemos rallada la zanahoria. Ahora vamos a empezar a preparar la ensalada. Miren, ya tenemos la manzana picada en el tazón. Vamos a ponerle la zanahoria. Vamos a incluirle la piña. Y mezclamos. Hasta que esté todo mezcladito. Vamos a incluir. La leche condensada. La leche condensada. La crema. El coco. Las nueces. Y las pasas. Y mezclamos todo. Todo, todo, todo. Así es como nos queda una rica ensalada navideña dulce. Miren. Si les gustó, déjenme en los comentarios cuál otra receta quieres que hagamos. Suscríbete a tu canal, Cocinando con Pati. Dale like y activa la campanita de notificaciones. Hasta luego. Gracias por tu apoyo. Gracias. 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 Gracias.